Es una realidad que las drogas destruyen, pero donde crecí no había otro camino y todavía no hay una manera de sobrevivir. Joaquín Chapo Guzmán. Frases de narco traficantes agúnden en la miseria, pero también en ciertas verdades, ¿no? Y hoy, hermanos libres aquí en elpensador.io, les damos la bienvenida, amigos, ¿cómo están? En este caruroso primadero todavía, ¿cierto? Sí, falta tomar verano, pero hace mucho calor en Santiago. Desde Santiago de Chile, para nuestro país, para otros países también, incluso nos ven en España, en Venezuela nos ven harto, en Argentina, en Perú, en Colombia. Vamos a abordar la temática del narcotráfico, pero primero saludar a Miguel Mendoza, ¿cómo estás, amigo mío? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias, Mario. Aquí con un gran invitado y un libro bastante, que va bastante polémico, incluso hasta la portada es polémica. Exactamente, vamos a presentarlo, pero antes vamos a contarles que, como siempre, estamos por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia, que en manos libres, en alianza con elpensador.io del gran Álvaro Medina. Sí, vamos a hablar de este libro que se llama Chile Narco, con una ilustración bastante gráfica, ¿no? El mapa de Chile convertido en una raya de cocaína, un acierto donde se le mire porque provoca, genera expectativa, y ciertamente están todas las librerías, vamos a conversar sobre el libro, y ya estamos en presencia de Jorge Molina Sangüesa, muy conocido, muy destacado, periodista e investigador, periodista de investigación, que tiene otros libros también, ha estado en distintos medios de comunicación, radiales, escritos, televisivos. En fin, Jorge, ¿cómo estás? Y muchas gracias por estar aquí con hermanos libres, en elpensador.io. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y que me van a poder hablar sobre el libro, y bueno, también por un periodismo libre y en favor de la democracia, eso siempre se agradece. Libre, independiente y al servicio de la democracia, así es. Antes que todo, siempre es bueno un consejo, ¿no? En estos tiempos todos nos hace falta un consejo, de repente uno pide consejo y no lo escucha, pero voy a dar los consejos a todos los que están mirando, y ojalá que lo toquen, que lo tomen. Si un tribunal te ordenó, en el tribunal te ordenó que publiques una citación, una posición efectiva, un extravío de algún cheque, todavía quedan los chequeas, o algún remate, algo así, públicalo fácil, rápido y más barato. En avisos legales en elpensador.io slash lex, www.elpensador.io slash lex. Entremos en materia entonces con este libro que tiene, es de lectura súper rápida, súper ágil, son historias que se van contando en varios capítulos, tiene 192 páginas, es recomendable, por cierto, pero vamos a conversar con Jorge, que le tomó mucho tiempo también la investigación, recurrió a distintas fuentes de información abiertas, cerradas, en fin, incluso conversaciones de pasillos que muchas veces cuentan más verdades que las conversaciones en ONG, ¿no? Quienes somos periodistas lo sabemos. Para mucha gente suena extraño que el narcotráfico esté tan metido en nuestro país, tan inserto, tan instalado, pero tú dices en el libro, una cosa que es bastante cierta, que Chile fue pionero en el envío de cocaína a Estados Unidos en los años 60. Incluso eso se condice con la historia de Griselda Blanco, que es la madrina. ¿Quién es la madrina? Quien introdujo a Pablo Escobar en el tráfico de cocaína a Estados Unidos, precisamente. Cuéntanos, Jorge, ¿cómo era esa modalidad del narcotráfico en ese momento? ¿Y cómo fue evolucionando, para no decir perfeccionando, para no asignarle un valor positivo, digamos? Mira, cuando surgió la idea de hacer el libro, por parte de la editorial, que me convocó a este proyecto, una de las cosas que me llamó la atención, dije yo, era como, ¿qué voy a contar del narco que sea nuevo? La verdad, nada. Esa es la verdad. No tengo nada nuevo que contar. Todo el mundo sabe lo que es el narco, y lo que le puedo agregar yo son historias. Y en ese entendido, había que buscar cómo llenar ese vacío de historias, ¿no? Para no hacer un libro de sociología, ni lleno de números, ni aumentó el 5% más el consumo de cocaína en una comuna X en determinada ciudad, ¿no? Y en ese buceo, porque mi idea nunca fue hacer un libro de proto-historia del narco, entonces dije, bueno, pero yo no puedo obviar de que hay, ¿cómo se llama? Empresarios, empresarios del narco que son anteriores, y anteriores a los de Colombia, que son los conocidos, el cartel de Cali, el cartel de Medellín, los mexicanos, y buceando, buceando en la información me encontré con unos textos académicos. Y estos académicos hablaban de eso. Se ganaron una beca y pudieron ir a Estados Unidos a revisar una cantidad de material periodístico, policial, muy importante. Y ahí aparecían estos chilenos, ¿cierto? Que eran absolutamente precursores, fueron absolutamente precursores en todo, o sea, llevaban la cocaína en una avioneta a dos metros del agua, de película, de película, de películas, de 60s, 70s, y entraban así a la frontera con Estados Unidos y la droga llegaba a Florida, pero también a Nueva York, esa, ¿no? Y trabajaban con cubanos, con argentinos, con uruguayos, pero incluso más, yo hay algunas cosas que me guardé del libro, porque si no iba a entrar en esta historia la proto-historia, pero te las puedo contar porque me parece muy interesante porque el tema de la venta de narcóticos en Chile viene desde el 1800 y fracción. O sea, y en los años 30, por ejemplo, se dictaban leyes y había farmacias que eran sancionadas y se vendía cocaína. No es clorohidrato que hoy día es el que estamos viendo con este nivel de pureza o impureza en algunos casos, pero el narco estuvo siempre presente, solo que hoy día cambió y hoy día es parte de una rama o de una expresión nueva que es el crimen organizado, ¿no? Que es una pluralidad de delitos, pero el narco sigue siendo aún dentro de los delitos del crimen organizado la punta del ase con el que más se gana lucas. O sea, con esto se gana plata. El tema es que el riesgo es grande, pero es un negocio. O sea, yo, que la gente no se, no, no, no se llame a error, digamos, de que los narcotraficantes del mundo se juntan en una sala a decir vamos a terminar con la humanidad y a todos los que debemos intoxicar para que todos mueran. Nosotros somos los más malos de la tierra. No, esto es plata, pura y dura, pero solo hecha de otra forma. Y en ese contexto, en los relatos del libro yo fui súper, traté de ser lo más prudente posible. Miran, no, no lo, no lo satanizo, pero tampoco digo que son niños de pecho, ¿no? O sea, porque eso es lo que no son. ¡Somos una manga de chucha a su madre! ¿No? Eso fue, yo te diría, como un trabajo complejo desde un punto de vista de no caer, ¿cierto? Que la descripción en el relato pudiera hacer que ellos casi quedaran como los buenos de la película, ¿no? Sí, estamos con Jorge Molina Sangüesa, destacado periodista e investigador de nuestro país que ha escrito recientemente, ha salido, digamos, ha publicado el libro Chile Narco, para abordar precisamente esto. Antes de darle el pase a Miguel, cuando tú dices que se vendía incluso la cocaína legalmente, me recuerda la historia del gran bandionista y tanguero argentino Aníbal Troilo, que fue consumidor de drogas, y se vendía la cocaína en la farmacia, era legal. O sea, era una cosa que ahora sería imposible creer, pero así lo era. Corrientes 348, revisa la letra de ese tango, ahí está todo. Miguel. Mira. De hecho, perdón, solo un detalle, porque hasta no hace muchos años, yo recuerdo los 2000, por ejemplo, en Santiago vivía una tienda que vendía rapé, este tabaco que es pulverizado, ¿no? Y la persona que la vendía es un señor, lo traía de Argentina, me acuerdo, en una caja muy, 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 muy bonita, y el rapé es, no deja de ser, no funciona como una droga, ¿no? Igual que el tabaco, solo que lo aspiras, ¿no? Entonces, contabas tú esto de que se vendía y era legal. Bueno, acá también, hasta hace no mucho, se vendía rapé, no se vendía cocaína, pero el rapé empezó a ser, por un lado, menos consumido y como mirado en menos hasta que desapareció, ¿no? Si nos tendríamos idea, imagínate, los fumadores, en vez de andar fumando, andaríamos jalando tabaco. ¡Viva la libertad, carajo! Andaríamos jalando tabaco. ¿Qué manera de sufrirla aquí, ya, compadre? No, mira, el narco, el narco poder se ha quedado grande al Estado, le ha quedado grande el Estado, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hay algunas, tú lo hablaste también en muchas entrevistas de tu libro, que los fiscales están pidiendo al Ministerio Público, el Ministerio Público, al Ministerio del Interior plata para poder llegar a combatir este plagelo, pero parece que el Estado quedó, le quedó muy grande este narco poder. ¿Qué opinas de eso, Jorge? Mira, a ver, esto es lo que siempre pasa en Chile. ¿O hay complicidad? Creo que hay, que lo que, a ver, yo creo que voy a hacer un, voy a hacer un salto hacia atrás y voy a volver, ¿ya? Porque en la introducción del libro, lo que digo yo es, ojo, que para la mentirilla o el pie forzado, ¿no? Hipótesis, si tú quieres, yo tomo una, yo tomo la palabra narco y a partir de la palabra narco digo, miren, miren todo lo que pasó. La palabra narco nos acompañó, pues siempre, siempre estuvo con nosotros, nunca se despegó. La palabra narco fue parte de los cambios sociales y políticos a lo largo de toda, desde los noventa hacia adelante, para no irnos tan atrás. Pero siempre estuvo ahí, así, fiel compañera. Y debajo de, y mientras la palabra narco iba con nosotros, bajo la banda, la banda de flotación social, pasaban muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, y algunas que eran tremendamente evidentes, ¿no? En principio de los noventa, el comportamiento, la conducta, la disciplina del país, era la que venía desde la dictadura militar hasta hoy, ¿no? Entonces era un país más ordenado, muchísimo más conservador que ahora. Y entonces, como que la, el narco estaba como muy radicado en las poblaciones, el consumo de drogas era como la marihuana entre los cabros, los ochenta, como alguien miraba así como Augusto, ¿no? Como que, como que era una cosa lejana. Imaginado. Claro, y aún cuando ocurrían casos de narcotráfico concretos en Chile, el cabro Carrera, igual el cabro Carrera tampoco era un personaje necesariamente malo, ¿me entienden? O sea, la, la imagen que se tenía de él era, a ver, el tipo era un self-bait man, había sido un carterista, un ladrón de Boca Monta en, en el barrio Matadero, se fue a Europa, se hizo internacional, y ella generó muy buenos contactos, pero una colega mía, que es mi prima, Lana María Sangüesa, en un artículo que ella hace para la... ¿Tú es prima tuya, Ranita? ¿Ah? Sí. ¿Es prima tuya, Ranita? No tenía idea. Prima mía. Y tengo otra prima que se llama Pati Sau, que también es prima mía. Si puede ser de familia. ¿Ah? Y... Una anécdota que es notable con el cabro Carrera. Eh... El jefe de la brigada antinarcóticos de entonces, de mediados de los noventa, va entrando a una, me parece que es a la central de investigaciones, y ya estaban investigando este caballero, junto con Clara Charas y todo, que eran como los perseguidores, los antinarcóticos de aquellos años, y de pronto ve y se encuentra con el cabro Carrera. Y el cabro Carrera le dice, oye, ah, si usted sabe que yo aquí, nada, pues todos para afuera. Entonces, te quiero contar con esto que era como... Imagínese, claro. Tenemos, tenemos una cordillera gigante. ¿Quién se ha traído a cruzar la cordillera? Claro. No sé en lo pacífico, la gente muere. Sí, igual entra de Perú, olía, pero mira, pero como que todo, como que todo pasaba, y después entra el señor de los cielos, que ya, ya era un narcote, narcote grandote, mexicano, que él crea... Amado Carrillo. ...de traficar a Amado Carrillo Fuente, y crea una nueva manera de traficar con aviones Boeing. O sea, imagínate, ir a Colombia, pescar el Boeing, llevarlo a Chihuahua, y pescar la cocaína, y pasarle a Estados Unidos por el río Bravo. Juego de niños. Yo soy malo, loco. Y el tipo estuvo aquí. Fue al Comité de Inversión Extranjera, propuso varios millones de dólares para hacer inversiones, con identidad falsa, andaba con unos guardaespaldas, vivía en una rica, rica parcela en las fueras de Santiago, en la zona oriente también, tenía buenos carros, y de pronto se fumó. Todo el mundo lo estaba buscando, todo México, la DEA, toda la justicia mexicana, todo el mundo lo estaba buscando, pero la historia es que el tipo desaparece, y supuestamente lo matan en México. ¡El loco murió, hermano! Junto corto, esta idea de que nos quedó grande, tiene esta pata. La palabra narco fue siempre nuestra gran compañera, y junto con ella hemos visto todos los cambios, pero ella se encuentra intacta, solo que ahora está más bonita, se pegó una lustrada, y el narcotráfico, lo que ocurrió, como ocurre con todas las organizaciones, si el narco es una empresa, funciona como empresa, ha tenido que perfeccionarse. Si los organismos policiales mejoran, no te preocupes, ellos ya se mejoraron más. El narco no tiene que cumplir el Estado de Derecho. Las policías sí, tienen que pedir autorizaciones, tienen que hacer un montón de cosas, seguir pautas que no van para poder pillar a alguien. Pero ellos no. Ellos operan así y se les ocurren de las cosas más insólitas que se te puedan ocurrir. O sea, yo hablaba con un policía español, como para que te hagas una idea y cerrar la respuesta, en un container lleno de bananas, que venía de Colombia. Y entonces estaban ahí, estaba marcado, ahí venía la coca. Y entonces empiezan a meter los perros, los perros no encuentran nada. Entonces dicen, pero ¿cómo no? Tienen que estar entre las manos de plátano, tocando el container. Estaban fallando los perros, decían los güey. Entonces estamos mal, pues aquí no está. Y de pronto a alguien como que se le prendió la ampolleta y abrieron un plátano. Un plátano que estaba perfecto. O sea, no estaba abierto, ni cortado, ni cocido, no, no. Estaba perfecto. Y ahí adentro estaba la contamina. Y no, era imposible. Adentro el plátano. ¿Cómo lo hacían? Sacaban el plátano. ¿Con una jeringa? ¿O qué? Con una jeringa o algo, pero el sello, digo, del plátano, propiamente tal, era natural. O sea, no se notaba. ¿Qué le habrán echado? No tengo idea, ¿me entendí? Pero en ese momento, parece policía español, dijo, así como fue, como, ah, me cagaron. O sea, esto no lo conocía. Esto no lo conocía. Con eso te quiero decir. El narco. Sí. Claro, viene esta palabra, nos acompaña siempre, el narco va cambiando, como va cambiando, va cambiando la historia de la humanidad también, en general. La tecnología cambia todo. Y llegamos, yo te diría, como a los últimos tres años, ¿no? 2019, 2023, por allí, donde la criminalidad ya empieza a superar al Estado. Esa es la verdad, la verdad dicha. Y esto es, o sea, aquí los responsables son todos, o sea, aquí no hay, yo voy a decir, mira, se quiebra un gobierno de la derecha, Bachelet, Piñera, Frey, Lagos. O sea, aquí, yo no diría que la gente empezó a mirar para el techo y se hizo la tonta y que nadie había querido hacer nada y nada, porque sería absurdo decirlo. Pero lo que sí es cierto es que si uno suma y resta, yo, de lo que leí, de todo lo que he leído, de lo que he reporteado, es que la verdad es que la gente nunca pensó, nunca le dieron la importancia que tenía, como la migración. Nunca, nadie pensó como que no, si no va a pasar, no va a pasar, no va a hasta que pasó. Y llegó el tren del agua. Claro. Vamos a hablar sobre eso más adelante, Jorge, vamos por parte, pero interesante lo que tú dices, esto de la narco creatividad, de meter cocaína en un plátano, en un banano, me hace recordar a los carreteros que éramos los años 90, que nosotros comprábamos unos jugos tetrapak, con una jeringa, le sacábamos todo el jugo, o casi todo el jugo, y después le metíamos con la misma jeringa, pisco, whisky, lo que sea, quedaba mezcladito, después con la gotita, pum, entraba en el estadio, los recitales, hubo guas, yo soy sano, muy buena esa, bueno, hay siete horas, pero lo hacía ahí, bueno. Ah, un manjar. Yo tengo una mentalidad narco, parece, bueno. Siempre, quiero tomar algo que tú dijiste recién, Jorge, siempre cuando se piensa en el narco, se piensa en algo marginal, en las poblaciones, en calles de tierra, y en la viejita vendiendo papelillos, ¿cierto? Pero detrás de esto hay financiistas, detrás de esto hay lavado dinero, detrás de esto hay un montón de cosas que son bastante sospechosas, farmacias, que yo vivo en Ñuñoa, en un buen sector, pero hay un montón de cadenas de farmacias que no entra nadie a comprar, y te incentivan la compra en efectivo, y te permiten comprar psicotrópicos sin receta. Incluso hay una cadena que se llama La Rebaja, que coincidentemente es el mismo nombre que tenía los Rodríguez Gacha en Cali, y que Pablo Escobar bombardeó toda la cadena, una por una, pero La Rebaja, Farma Bien, Farma Unión, y aquí donde yo vivo, Ibarra Sal, las que se llenan son Salcobran, Cruz Verde, y Los Lunes, Doctor Cini. Esos venden, los otros no venden. O sea, ¿dónde estás? Tú, el libro, o la chavita también hablaste de Sanjata, ¿dónde están los inversionistas, los financiistas? Porque dijiste un momento, esto, esto es un negocio más, y un negocio más es para los negociantes, para los comerciantes, tienen esto y tienen esto, ¿cierto? Mira, yo conversé con una persona de la Fiscalía Nacional porque ya hubo un mejoramiento con la ley de crimen organizado, el tema de la posibilidad del comiso a los narcotraficantes, ¿no? Un comiso más rápido, y por otro lado a la nueva ley de delito económico, ¿ya? Se juntan una serie de normas y permite una persecución mucho mayor al tema del lavado de dinero, ¿ah? Y se agregan otros delitos entre ellos, el, porque el lavado propiamente tal, esto es importante entenderlo, no es un delito en sí mismo, sino que necesita tener un delito anterior, o un delito precedente, como le llaman. Yo lavo plata en la medida en que cometo, por ejemplo, fraude al fin, ¿ya? Es decir, tengo que cometer un delito para que la plata sea mala vida, ¿no? Bueno, dicho eso, yo hablaba con esta persona y me decía, pero, ok, mira, nosotros tenemos a los narcotraficantes, tenemos a otra gente que es la de negro que no es narco, funcionarios públicos, en fin, pero veamos en el Sanjatan, me decía, ¿qué pasa si hay en una persona, cualquiera, que trabaja en un fondo de inversión? Y ve, por ejemplo, que viene desde una empresa, una de las tantas bitcoins, o empresas que están relacionadas con ella, con Binance, que es como la que me ha aparecido en muchos casos, y entran platas. Y él, supuestamente, empieza a mirar más o menos de dónde viene el dinero, y como que dice, y como que no lo pescan, pero él tiene la sospecha y no se quiere ver envuelto en nada. Imaginemos a esa persona que, de pronto, es un hombre que trabaja en una mesa de dinero, en mesas de inversión, ¿cierto? En mesas de inversión. Va, se viste así como de canguro, ¿no? Y va a algún lugar, de arbusto, va a la policía o a la fiscalía y le dice, ¿sabe qué? Aquí está llegando plata del narco mexicano. Vamos a poner, esto es una situación hipotética. Por supuesto. Pero, ¿qué debe estar pasando hasta ahora? Por ejemplo, ¿me entendí? Entonces, tenemos a esta persona ahí, y los dueños, por ejemplo, hacen vista gorda. No es que necesariamente sean lavadores del narco, sino que, sencillamente, no hago preguntas. Y, de pronto, los mecanismos a alto nivel todavía no están, en Chile no estamos con eso todavía. Entonces, ¿qué te ocurre a ti? Imagínate, tú eres el fiscal y llega alguien y te dice, oiga, ¿sabe qué? Mire, yo trabajo acá y tengo una sospecha de que esta plata viene del lavado del narco mexicano. Tú tienes un informante ahí. La ley te permite ponerle, o sea, informante revelador, ¿cachai? Ya, protegido, digamos. Claro. Anónimo. La pregunta es, y si quieres llegar más allá, ¿a quién infiltrar? No tenía nadie que infiltrar, tú. O sea, esto, sin, que me parece el mayor respeto, lo que hacen las policías persiguiendo, pero, ¿tenemos a alguien así como que pudiéramos meterlo en el Zanjatan? No tenemos. Entonces... ¿Pero es un problema legislativo, entonces? No, no. ¿Problemas de leyes? Es que es difícil, porque la pregunta es, ¿tienes a alguien que tenga, que haya estudiado, por ejemplo, en un buen colegio privado? ¿Que hable como se hable en el Zanjatan? Entonces la pregunta es, ¿dónde sacáis ese agente? Pero una estafeta, ¿no? ¿Una secretaria? Es que no, porque la pregunta, lo que te digo yo es, es dónde está ubicado. O sea, tendrías que empezar a operar solo con él. Solo con él. Entonces, lo que ocurre es, ahí empezáis a ver las falencias, con las situaciones hipotéticas, es dónde están las falencias. Tenéis otras muy buenas, pero hay cuestiones que faltan. O sea, tú hablabas recién del lavado. El lavado es un arte, es un arte, es un verdadero arte tomar la plata del narco y darle apariencia de legalidad, metiéndola al sistema financiero. Mira, sin ir más lejos, el Tren de Aragua, los gallegos, que son también parte del Tren de Aragua, u otros, en distintos procesos. ¿Qué es lo que pasa? Como la plata se la transfieren a los testaferros, que ya no son testaferros. Le siguen llamando así, pero si tú, aunque no participes de la operación, que no seas parte del clan criminal duro, tú prestas tu cuenta corriente, inmediatamente pasas a ser parte de la organización. Eso es un modelo de investigación y sancionatorio relativamente nuevo. Pero el hecho es que las investigaciones están, vamos a llamarle los testaferros, están ahí. Todos los bancos, todos los bancos de la plaza, todos, todos, Santander, el Chile, que yo no digo que ellos estén colaborando con el narco, ¿no? Pero ya, tú quieres decir que hay una persona que tiene, hay una cuenta que tiene, hay una persona que tiene cuentas corrientes, hay una cuenta que tiene cuentas digitales que se sacan en veinte minutos. Extranjero. Ya, extranjero, en el Banco Chile, en el Santander, en el BCI, ya, pero una persona puede tener cuentas, extranjero puede tener cuentas en cinco bancos distintos. En el consorcio, en el SCOCH, en el BCI, en el Santander, en otros. Y el Banco Estado también. Ahí el tema, no es que se vuelva complejo, sino que se vuelve financiero, porque si tú eres el banco, y hay alguien que tiene residencia, tiene un trabajo, o sea, obviamente, tú, ¿por qué no le vas a dar un producto financiero? Se lo das. Pero, ¿qué ocurre? Ya, esta persona no deposita sesenta millones diarios y gana trescientos mil. No. Pero ocurre que estas señales de alerta para el lavado se han empezado, han tenido que empezar a cambiar. Por ejemplo, el tren de Aragua en Portomón, de una investigación que yo revisé, los tipos tenían un, su negocio era la prostitución, y fundamentalmente mujeres venezolanas, colombianas, mujeres todas adultas, sí, en ese caso. Pero ocurría que los depósitos se hacían todos los días, así como seis de setenta mil pesos, ocho de sesenta mil, cinco de cien mil, pero todos los días, pero de montos bajos, montos bajos, montos bajos, montos bajos. Entonces, el cliente transfería a esa cuenta. A esa cuenta. Y esa cuenta después se la transfería a otro. Ese es uno de los tantos modelos, yo solo te estoy contando este. Entonces, la pregunta, dice uno, ¿y entonces cómo pillo el lavador? Entonces, la señal de alerta es la normal. Tú y yo tenemos un sueldo A. Vamos a ponernos una cosa así buena para nosotros, como doce millones al mes, ¿ya? ¿Qué es lo que merecemos, güey? Papá del reino, papá del reino. Pero yo gano doce millones por B, y de pronto un día voy y aparezco con trescientos. ¿Y quiere decir el banco, oiga, y de dónde? Ah, no, no se preocupe, mire, lo que pasa es que yo acabo de vender un terreno, falleció un familiar y me lo dejó, y ahí usted tiene todo. Ah, ya, una risa, ya, perfecto, no hay problema. Papel es falso, igual puede tirar. Claro, porque el salto en plata es alto. Pero imagínate algo que lo que hace es pitufear, chiquitito, pitufear, todo chiquitito, 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 chiquitito. ¿Dónde está la señal de alerta? Entonces la señal de alerta, por ejemplo, puede ser A, y mira lo terrible, pero A es colombiano. Es una señal de alerta. Ah, es venezolana. La sospecha. Claro, o sea, ¿dónde vive un chileno? ¿Qué hace? Ah, ¿y estos dos millones de dónde lo sacó? Entonces ahí existe esta figura que fue con la que se creó la ley del lado de dinero, que se llama los reportes de operaciones sospechosas. Entonces sí, usted tiene que conocer al cliente, tiene que estarlo revisando, y las señales de alerta van cambiando. Si antes eran montos gigantes, ahora ojo que los montos pueden ser mucho más pequeños, pero mucho más extendidos en el tiempo. Entonces, lavar es un arte. O sea, imagínate, hoy día el gran problema que está teniendo la fiscalía, aparte de otros varios, digo, falte personal y todo, podemos meternos en eso después, pero las empresas en un día. Las famosas sociedades por acciones, la empresa en un día, que se creó durante el gobierno de Sebastián Piñera 1, para que la gente pudiera hacer sus emprendimientos, algo que me parece muy bien. Bueno, pero hoy día es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque no tienes un registro centralizado que esté en línea, ¿cierto? con la policía, la ANI, no sé, el Ministerio Público. Porque no tienes que pasarlo por el diario judicial. ¿Entendí? Eso es una. Y lo otro, el Bitcoin. Entonces, son cuestiones que te van apareciendo, te van apareciendo, y ha ocurrido, de un tiempo a esta parte, que la autoridad se ha empezado a dar cuenta, se ha empezado a dar cuenta de que en realidad es que esto no es un chiste, que no es un tema ideológico, que esto es verdadero, que el clínico organizado existe, está instalado, y que tenéis que ponerle coto, porque lo que puede ocurrir es lo que ha ocurrido en todos los países que empieza a penetrar a las autoridades. Nosotros tenemos algunas ventajas aún, porque somos un país que somos largo y delgado, entonces, esconderte es una tarea un poquito más compleja. ¿Me entendí? Santiago es muy grande y todo, pero si tú eres mexicano, los mexicanos... Te van a caer y vuelvo. O sea, si en un, no sé, llega un tipo con muchas lucas y se va a vivir a la dehesa y habla con los mexicanos, ¿sabes cuántos se van a amarrar los pacos en enterarse? 25 segundos. ¿Me entendí? Pero lavar es un arte, están todas esas, las barberías, las farmacias, las farmacias, todo, pero ahí está, armar uno una constitución de sociedad, sacar un ruto ante el servicio de impuestos internos, está la plata, la plata está legalizada, y imagínate que no entra nadie durante un mes. O sea, sería como poner una cámara, ¿no? Veamos. Yo podría, yo podría tener una cámara docente, ¿por qué? Entonces, y después mirá la facturación, 180 millones. ¿Qué está pasando? Está lavando, o sea, no hay de otra, ¿me entendí? Pero imagínate que el Estado no da, nomás, si no es, yo de verdad, yo en esto, yo creo que el Estado no da porque falta, y falta porque durante muchos años todos miraron para el techo y no creyeron nunca que esto iba a hacer, no, sí, sí, pero es que no, la típica chilena de no tomarle nunca es que eso, falta. Y ahora que, ahora que estamos, ahora que está la cagada, un buen chileno, claro, ahora se están haciendo cosas y sí, y se valoran, obviamente, y vienen otras y espero que resulten todas. Estamos con Jorge Molina Sangüez, aquí, gran periodista de investigación que ha dado un golpe, realmente, los libros anteriores también han sido muy importantes, pero esto es un golpe y también un golpe de valentía, Jorge, yo te felicito por lo que estás haciendo, cualquier periodista en cualquier país de Latinoamérica hace una cosa así, libre y públicamente. Estamos por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia, en manos libres, en alianza con elpensador.io. Miguel, sigamos escudriñando aquí, la historia. Mira, en el libro tú hablas de esta, de la famosa operación Guantana. Es muy buena la idea. Muy buena, entonces, pero hay muchas mafias que existen en Chile, por ejemplo, conocemos ya el Tren de Aragua de que viene de Venezuela, de Colombia, Jalisco, Nueva Generación, de México, pero existen, por ejemplo, mafias, por ejemplo, China, Rusia, Albanesa, u otras, porque, ¿por qué te digo Albanesa? Porque a nosotros, hace unos meses atrás, tuvimos a un general en retiro de la policía colombiana, Juan Carlos Buitriago, y él nos dijo que en Latinoamérica ya están trabajando con mafia albanesa. Entonces, por eso te explico, por eso te pregunto esto, porque realmente, cuando hablas del libro de la operación Guantan, yo me mate de la risa, pero realmente los chinos ya están metidos, no solamente pueden incluso hasta lavar en los mismos molchinos, no sé, o las comidas chinas. Lo que ocurre es que, a ver, una cosa es que las mafias existan y otra es que estén aquí. Perfecto. En varios capítulos del libro, por ejemplo, están los mexicanos, pero mexicanos que llegaron a Chile, intentaron hacer negocios aquí y desde aquí. Los chinos que están acá, tienen residentes acá y que además se dedican también a la trata de personas y traen, traen, traen gente que viene de China y se queda un rato en Brasil, un rato en Bolivia. Mira, hay de todo, hay una trata de personas, un tráfico de migrantes que es grandote, probablemente no tanto como otros, pero igual es importante porque piensen, imagínense la cantidad de restaurantes chinos que hay. Si uno se pusiera a preguntar, a lo mejor hay varias personas que incluso trabajan hasta en condiciones de esclavitud. Pero las mafias, por ejemplo, los mexicanos, ¿qué están haciendo hoy? Porque los mexicanos ya encontraron la mano. Esa es la verdad. Porque ya hay contactos chilenos que tienen contactos en México. Es decir, el mexicano ya no tiene que venir. ¿Para qué? No hay para qué. Porque no todos hablan como mexicanos en Chile. Pueden pasar por colombianos, peruanos, venezolanos, pero colombianos ya eres sospechoso. En estos rubros, digo, no porque los colombianos sean necesariamente todos así, pero en el rubro en el rubro de la sospecha, ¿cierto está? Que estén, que estén, ¿cómo se llama? Los albaneses, no sé, rumano. Mira, yo solo lo conozco a nivel más bien académico y periodístico, ¿ya? Pero a ellos lo que les interesa es mover cocaína. Porque piensa que hoy día un kilo de cocaína, si, espero no equivocarme, pero creo no estar tan lejos, un kilo de cocaína puesto en Europa, allá, vale entre 200 y 250 mil euros. Mira, no, mira, me estoy tirando el rifle, porque de verdad que puede que me equivoque, pero, pero en cualquier caso es mucha plata. Imagínate una cocaína de muy buena calidad, o sea, de un kilo puede sacar hartos más. Sí, porque si te mandas, si tú compras cocaína 99% pura, los peruanos se jactan de eso, ¿verdad? Nosotros hacemos la mejor cocaína del mundo. ¡Viva el Perú, carajo! Ah, los peruanos te dicen eso. No, no, tenemos la mejor cocaína del mundo. Y entonces ocurre que a esas mafias les interesa más la coca, porque nosotros ¿qué producimos aquí? ¿Producimos cocaína? No. ¿Marihuana? Sí, pero no tenemos unas plantaciones como para exportarlas, ¿me entendí? ¡Toma una manga de chucha a su madre! O sea, en el sector de Canela, en el norte de Coquimbo, hacia la cordillera, hoy día hay unas plantaciones gigantes y piensa que hoy día se plantan semillas feminizadas. Ya no necesitan los machos, se acabaron, no servimos para nada. Entonces, toman una semilla feminizada y solo crece el cogollo con un nivel de THC muchísimo más grande porque ya fueron modificadas, ¿me entendí? Entonces, el negocio todavía es aún mejor, pero yo te digo así como mafias gigantes desde fuera, tal vez como para para hacer pasar droga, para sacarla de aquí, traerla de Perú, en una de esas sacarla por un puerto chileno, sí, puede ser. Es que puede ser los puertos, disculpa, disculpa Jorge, es que lo que pasa que es impresionante que el puerto más grande de Chile que es San Antonio hace unos meses atrás no tenía ni siquiera un escáner y tuvieron que traer un escáner del sur para de Talcahuano. Claro, de Talcahuano. Entonces, si si cuánto cuántas cosas debe pasar, mucho, mucho debe pasar, muchas cosas, pero no, nosotros no producimos como dices tú, nosotros lo que traen, por ejemplo, de Bolivia, de Perú, o incluso de, no sé, de Colombia, inclusive, ya los puertos chilenos no tienen la logística para empezar a ver qué es lo que se está viendo. Pero mira, es lo mismo que estamos por un rato, o sea, como si durante años veíamos y si no, si no es tan importante, no es tan importante. Bueno, ahí hay un ejemplo demasiado cercano, ¿no? Creo yo. Pero por otro lado, piensa, si tú compras la droga en Colombia, el riesgo que tú corres de traerla por tierra, pasarla por Ecuador, Perú, Chile, y hacerla recorrer la historia hasta San Antonio, el nivel del riesgo es tan alto que es absurdo. No digo yo que no lo hagan, porque es probable que lo hagan, pero casos son muy, 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 contrapuntuales. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Yo, en la ONU, perdón, antes, antes de decirte eso, en el mundo, según la ONU, andan 500 millones de containers dando vuelta. 500 millones de containers. 500 millones de containers. Imagínate la cantidad. Y de esos, fiscalizáis el 2%. ¿Cuánto sería eso? Sí, pilláis, obvio que pilláis, ¿cachai? Pilláis, pero, ¿y? ¿Y el resto? Entonces, es un negocio donde la pérdida, sí, puede ser importante, pero no total. Entonces, ¿qué ocurre? La ONU dijo, bueno, es un sitio muy importante para el tráfico, pero, no solo por eso, porque además, un puerto clave, en algunos casos, porque tienes que seguir hacia el estrecho. Y si vienes del otro lado, tienes que recalar en algún puerto grande, siempre y cuando traiga mercancía, para seguir. Entonces, pasáis por Colombia, pasáis por Perú. Si un barco llega que pasa por Colombia y Perú, lo obvio es que tú lo revises. Pero si no tiene toda la tecnología, entonces, claro, ahí uno puede decir, mire, ¿sabes qué? La autoridad es flojada. Pero además, tenés todo este otro tema de la producción de información de inteligencia antinarcótico e información de inteligencia aduanera. ¿Veis? O sea, hoy día, yo te diría que la fiscalía, por lo menos en los puertos, en el caso de Valparaíso, que es el que yo te podría decir que más conozco, o sea, de la región de Valparaíso, la Marina ha hecho una pega ya fuera de serie, de verdad, muy buena. Tanto sí que han sacado hasta personal de su servicio de inteligencia para infiltrar organizaciones. lo mismo que hacen los detectivos y carabineros, pero esto es agentes de inteligencia de la Armada. Impresionante. Y aún así, y aún así pasa la droga. ¿Ah? Y aún así pasa la droga. Y aún así, ¿por qué? Porque el negocio es demasiado grande. Si tú podías, mira, voy a tener entregas vigiladas, van a pasar por allá. Ah, pum, lo agarramos allá. Ok, lo agarramos allá, pero es que no da ahí con todo. Si es que el mundo del narco es un monstruo que es demasiado grande de cualquier estado. Si lo importante es que las leyes y evitar, evitar que penetre, cierto, que penetre las instituciones del estado, porque ya, si la historia llegó a un jefe de servicio, a un jefe de servicio, ya tenemos un problema. Claro. Aún hemos llegado todavía ahí de lo que se sabe, un parlamentario, porque, por ejemplo, las películas como, o sea, la serie es como Narco, ¿no? Narco en México. El tipo es el típico millonario mexicano con una hacienda así, pero de la madre, con unos caballos que cada uno vale un millón de dólares porque hacen cosas altas, mueven las patitas, ¿no? Y, pero él es un gran señor. La más nadie en la cabeza, ¿no? Claro. Aquí uno, solo pensándolo nomás, o sea, como, pensaría yo que, no sé, alguna familia de apellido vinoso, que va a la iglesia todos los fines de semana, que son religiosos y con mucha plata, dueños de bancos, bla, 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 lo que tú quieras, retail, ¿estarán detrás de la organización criminal que acaba de meter siete toneladas de marihuana traídas desde México? Está difícil, ¿no? No encaja. Y de pronto no encaja porque uno dice, bueno, pero pillaron a la gente a la que la traía. Pero siempre llegamos ahí. Por eso digo, pero, 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 pero eso tampoco es descartable. Yo no quiero ser un juicio Jaime Gómez, es un alcalde de Bogotá que va a la presidencia, como todos los alcaldes de Bogotá que van a la presidencia. Hay otra serie que narra eh, la historia de Ernesto Samper y que se ocurre el proceso ocho mil y todo, todo lo demás. Eso es la boca del lobo. Yo me he visto toda la serie de los narcos. claro, es un mundo, como dice, un monstruo, que pisa fuerte, como diría León Gieco. Y, a propósito, antes de la próxima pregunta, la historia de, de, de la operación Guantán, de la jueza Urbina en Coyhaique, de Richard Riquelme, son tantas historias que, amigos, ustedes tienen que leerlas para que se actualicen, para que sepan Chile Narco. Está en toda la librería, ¿cierto? Y también está por, claro, y se puede comprar por internet también. Para quienes lo quieran leer también en e-book, también está. Claro. Y no es caro, 16 lucas. Yo lo vendo a 20. Se lo dejo a 20. Se lo dejo a 20. Se lo dejo a 20. No, está buenísimo. Oye, recién hablábamos, Jorge, que el narco está en todo. tiene múltiples actividades asociadas, que no son ilícitas per se. Tengo un amigo holandés, cuyo cuñado, en Canadá, hacía cosas de plástico, envases de plástico, contáneos para la comida, qué sé yo, bolsitas, para meter los remedios, las viejitas. Y en un año, se hizo un millonario, vendiéndole bolsitas plásticas a los narcos en Canadá. Entonces, está el que pesa, está el que dosifica, está el contador, está el abogado, está el que le vende la bolsa, está el que hace muchas cosas. en Brasil, existen los boleros, de los ojos, de los que ganan 100 dólares diarios los chicos de 14 años, solo por saber si viene la policía o viene la barca, las bandas contrarias. Esos son 2.000 dólares que un chico de una favela jamás podría ganar, ni con que viviera 5 vidas. Entonces, uno dice, a lo mejor uno tiene vecinos que están asociados al narco, de alguna forma, a lo mejor ni siquiera lo saben. Es que es ahí el tema, si yo, a ver, uno de los temas, como te decía al principio del libro, fue no entrar en un libro que tuviera un libro positivista, ¿no? Sino que fuese un libro donde el relato de un caso hablara por antonomasia del fenómeno. ¿Entiendes? Entonces, por eso los relatos son, los puede leer cualquier persona. Yo traté de salirme todo lo posible del argot judicial. Porque es complejo, o sea, no todo el mundo necesariamente lo conoce, ¿me entiendes? Entonces, traté, porque hay algunas cosas en las que no podías, pero, pero traté de salirme del argot judicial para contar por antonomasia, en el fondo, ojo, miren, si el narco existe, todos sabemos que existe, pero mejor veámoslo desde el lugar de las historias, ¿no? Claro. Hacer una, una suerte de la microfísica, la microfísica, la microfísica del narco. Y ahí está la historia, por ejemplo, de la magistrada, la magistrada de Goyay, que ayudaba a su cabro chico, a su hijo de corazón, que no me cae a duda que lo adoraba, pero el cabro era narco, no era un narco, no era un narco gigante, ni portaba cinco subametralladoras, pero era narco. Al fin del día, eso no lo contaba. Y la gracia de esta historia, que si bien es una historia conocida en el hecho de que ella lo ayudaba, a mí me interesó mucho saber el cómo, cómo la pillaron. Porque ahí para mí es donde estaba el tema, el cómo, ¿no? Era difícil que entre colegas la pillara, ¿cierto? Sí, pero sobre todo, o sea, a ver, si para quienes conocen Coyaique, los coyaiquinos son rudos, son rudos, son aclanados, es un lugar donde se guardan siempre buenos secretos, o sea, si ustedes recuerdan, tipo, los dos miles desapareció a esta gente, nunca nadie supo nada, es un lugar donde los secretos son bien guardados, o sea, solo para describir la sangre patagona, tenemos a Punta Arena con el Punta Arenazo, con Pinochet, tenemos a Punta Arena cuando a Golbol, o sea, les quisieron subir el gas, y tenemos en el caso de Coyaique, la represión durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, que pensando que se la iban a llevar pelada, para contarles detalles, para poder entrar en el cómo pillan a la jueza, yo recuerdo que yo por esos años trabajaba en el clínico, entonces tengo un colega que se traslada allá, Claudio Pizarro, que va a la zona a reportar la repres, y entonces, ¿qué hacían? Muchas de la gente que estaba allí, había hecho el servicio militar, ahí mismo, no en otro lado, entonces, ¿qué ocurría? Como por la zona, que es una zona estratégica, y muy cercana a Argentina, una de las materias que prenden los pelados, se los digo yo, porque yo fui soldado con Cristo también, ustedes no lo crean, aquí hay nivel, quien lo dijera, bueno, y los tipos entonces iban con el, con la, con la manguera, ¿cierto? a cargar el agua al, al grifo, y le habían rodado el hilo, entonces no podían cargar, entonces cuando iban a cargar al río, les daban vuelta el, les daban vuelta el, el guanaco, sabotaje, entonces, lo que te quiero decir con esto, es que, era un lugar, donde todo el mundo sabía, que ocurría, lo que ocurría, no era la primera vez, ella, o sea, no soy inhabilitada, no, si, es que era una cosa que todo el mundo sabía, nadie decía nada, y pasaba, y seguía pasando, hasta que, una fiscal, junto con los detectives, como que, como que ya, como que no, como que no, como que ya está bueno, pero era muy complejo pillarla, porque imagínate, ¿a quién le vaya a pedir, la interceptación? ¿Al colega que está sentado al lado? ¿Sabe quién le quiere interpedir el teléfono a su colega, con la que usted se junta el fin de semana, sus nietos van al mismo lugar, se encuentran en el supermercado, se ha tomado unos copetes, se cuentan las... ¿Tú contabas que era como la, era como la abuelita buena onda? O sea, me entendí, una situación, o sea, raya en el absurdo, ¿me entendí? Entonces, resolver ese tema, para la fiscal, es muy notable, como se hizo, porque, ¿a quién le pido? A la jueza más joven. Y se junta la jueza más joven, y le cuenta a la jueza más joven, y la jueza más joven, la jueza más joven queda tirada a la espalda, y entonces le manda, ¿a qué correo le manda la petición? Al correo personal. Al Gmail. Claro. Entonces, ¿para eso, para qué? Para compartimentar. Y así parte. Estoy complementando, un viernes, el viernes 2 de julio de 2021, a las 22.06 horas. Claro. Entonces, yo, a mí, esos detallitos, como el día, la hora, la figura, creo que explican, no te digo como por antonomasia, ¿qué pasa? Porque aquí hay historias de narcos, de distintas maneras, o sea, tenemos esta, la señora no traficada, ¿no? ¿Hasta dónde sabemos? Hasta ahora. Pero ahí hay algo, hay una anécdota que yo, que finalmente no entró en el libro, pero que es notable, que... Dale. Cuando todo esto termina, ¿ya? La querella de capítulo es, ¿cómo se llama? Es acogida a tramitación por la corte, y la pueden formalizar, y después la sancionan, ya esta historia termina, para la fiscal igual fue, puta, en buen chileno, un gran culo esta historia, fue muy desgastante, y se fue a comprar ropa, así como ya, me voy a la peluquería, me compro un par de pilichas, ¿no? Bueno, y ella efectivamente fue a una tienda, ¿la fiscal o la jueza? No, la fiscal, la fiscal, la fiscal que la pide, la fiscal que la descubre, sí, sí, ella va a comprarse un par de pilichas, la fiscal Núñez, perdón, la fiscal Núñez, la fiscal Núñez, entonces se va a comprar ropa, a una tienda, saca un par de pilichas, para probarse, y, y en ese contexto, escucha que hay dos mujeres, hablando sobre el tema de la jueza, ¿no? Bueno, y ella, siguió con su historia, fue, se probó la ropa, para pagar una, qué sé yo, y entonces la señora del, del local la conoce, y le dice, ah, usted es la fiscal, le dice, muchas gracias, ella quedó ahí como, como, como medio paté, ¿no? como, que raro, digo, que, que te estén agradeciendo, un lado, por, por, una, porque estupega, no más, pero por otro lado, también, igual es emocionante, que hay alguien que reconozca, que, que por último, que por fin, ¿sabéis qué? Por fin, alguien hizo algo, eso, por fin, alguien hizo algo, un anecdotario de la, de las historias, que, 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 no puede entrar todo, lamentablemente, eso, no puede entrar todo, pero, esa es la historia de la mamá, de la madrastra, ¿cierto? del Matanga, el Matanga Cáceres, Jorge Cáceres, Miguel Cáceres, Mira, no, interesante, muy interesante, se ha ido, pero rápido, porque es muy bueno, pero la, la política y el narco, porque lo vemos en la serie en narco, yo igual que Mario, a mí me encanta la serie en narco, porque son los narcos, hay que decirlo, son tipos brillantes, para mover toda esa cantidad de dinero, de, de droga, eh, lavar dinero, es un arte, como dice, tampoco lo estoy banalizando, o dejando como héroe, no, pero, eh, es un negocio más, pero, tú hablas, en una entrevista, viste que se demoraron 20 años, en, en la ley, en la cámara, en, en el Senado, eh, sobre la ley de, de lavado de activos, de lavado de dinero, entonces, uno dice, a ver, 20 años, para una ley, que, que sirve, para poder, investigar, dónde está los lavados, el lavado de activos, de cualquier empresa, de cualquier persona, etcétera, para ver, si están, están evadiendo impuestos, si hay que decir la cuestión, si el lavado de activos, más que nada, evadir impuestos, entonces, se demoraron 20 años, entonces, ahí uno dice, que, que el, que el alcalde Aguilera, del exalcalde Aguilera, de allá de San Ramón, era un niño de pecho, entonces, ¿qué pasa con eso? Porque, realmente, yo encuentro que, absurdo, 20 años, una ley que podría, perfectamente, simplificar muchos delitos, no solamente del narco, tráfico de armas, tráfico de personas, etcétera, mira, es que, es lo que te decía, al principio, yo creo que la palabra, la expresión narco, siempre estaba ahí, y como, siempre estaba, como tan presente, a ver, yo no quiero, no quiero, no quiero, no quiero decir, que estaban, así como, no quiero, citar a la, la canción, de la Versuit Bergarabá, señor cobranza, donde todos son narcos, ¿no? Pero, pero por otro lado, es decir, o sea, a ver, yo creo que, hay una cantidad, gigante, de políticos, que son, muy, 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 ultra responsables, en términos de no haber avanzado, la legislación, haberla modernizado, mucho antes, de lo que se requería, ¿cachai? De lo que, de lo que ahora se está haciendo, ¿me entendí? Les voy a contar, miren, el absurdo, es que, las cuestiones absurdas de esto, antes de la última modificación de la ley, un agente encubierto, ya, Jorge Molina, se da agente encubierto, entonces, ¿cómo es la organización? Tanto, tiene una reunión, con sus compañeros de equipo, qué sé yo, listo, ¿cómo te vaya a llamar? Pedro Cáceres Castro, perfecto, entonces van, se manda un oficio, y te dan, un pasaporte, un carnet, un certificado de nacimiento, padres falsos, madres falsos, todo falso, ¿ya? pero resulta que necesitaba ahí la licencia de conducir, necesitaba ahí el certificado del ISAPRE, para decir que tenía ahí una, alguna cosita, algo donde poderla, una panadería, y entonces, ¿cómo se hacía eso? A la mala, a la mala, entonces, o sea, eran ese tipo de cosas, o sea, no podía ir, por ejemplo, no podía tener cheque, no podía, no podía ser sujeto de crédito, o sea, imagínate, una, una organización grande, en donde tú necesitas, como hablábamos al principio, alguien que pueda, dar, eh, fiabilidad, a la operación, entonces, tú te preguntás, ¿cómo? ¿cómo lo hacía? No, no había la herramienta, no es que hoy día la historia esté mil veces, pero obviamente está mucho mejor que antes, yo, en eso hay que ser hidalgo, eh, pero, pero eran esos absurdos, o sea, mucho, mucho de la, de la persecución contra el, contra el, contra el narco en Chile, se hizo muy, muy a la chilera también, o sea, artesanalmente, estaba la ley y todo, pero, pero, con cuestiones de este tipo, era como, bueno, pero ¿cómo lo resolvemos? Bueno, lo resolvemos así, entonces, hoy día no, hoy día vaya a poder tener, todas esas cosas, mira, hay un capítulo del libro, donde hablo sobre, un fiscal de la, macro zona norte amenazado, ¿ya? eh, yo, esto ha salido, pero yo, no va a salir de mi boca, porque yo tengo el acuerdo con la fuente de no dar su nombre, ¿ya? ¿ya? tuvo que ser trasladado, familia y todo, desde la macro zona norte, a otra zona del país, completo. Bueno, de Arica a otra ciudad. Todo en el, todo en el marco del tren de Aragua, ¿ya? Para que nos hagamos así. Perfecto. Entonces, imagínense, esto pasa después de que matan al fiscal, eh, paraguayo. Eh, en Colombia, Petich, paraguayo. Es paraguayo, Paraguayo, eh, en Colombia. Entonces, resulta que a este fiscal de la macro zona norte, un día se le cruza un auto, y un tipo lo amenaza con un alma, y se va, no le dispara, nada. Días después, una mujer se para siempre frente a afuera de la fiscalía, y uno de los analistas de la fiscalía, empecé a decir, yo esta mujer la conozco, la conozco, la conozco, la conozco, la conozco, y la conozco, la conozco, la conozco, y empezó a buscar, pum, dio con ella, mujer de uno de los imputados, preso, por un caso del tren de Aragua. Ya. Y la fiscalía tenía un informante dentro del tren de Aragua. Imagínense, imagínense, lo que significa, llegar a tener un informante, un tipo que es el traidor de la organización. O sea, no es cualquier cosa. Peligro de muerte. Menos en el tren de Aragua, que te matan, esto, por nada. Peligro de sancionamiento. Claro, o sea, o sea, que te pongan un tiro, muchas gracias, en el fondo. Claro. Que tienen un carro de gracia. Lo enterran, lo enterran vivo. Entonces, este informante, lo que les decía, miren, sé que va a pasar algo grande, pero no sé qué. No sé qué. O Sabino les dijo, pero el hecho es que iba a pasar algo grande. Y coincidentemente, la policía lo que hizo fue, empezó a apretar, 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 empezar a buscar, a buscar, apretar, apretar, pum, y pillaron unos tipos, con un rifle, con mira telescópica. ¿Y dónde tenía arrendado el departamento la señorita? Como hacían maestros en la fiscalía. Entonces, dispararle de ahí, estaba nada. O sea, nada. O sea, un rifle con mira telescópica, si algo le pegáis, no te costaría nada. No te cuesta mucho. Y aunque no lo mates, o sea, ya la, la, el, el, la señal es muy potente. Pero uno dice, ok, para que estamos viendo el tema de, de, de si, si esta historia es más grande que el Estado, cómo estamos. Entonces tenía este otro problema. Tienen que trasladar a este fiscal. Él decide trasladarse, de hecho. Con la familia y todo. Claro. Pero uno de sus hijos estudiaba. Una carrera de educación superior. Y entonces empezaron a buscar las universidades. Él estudiaba en una universidad estatal. Con un fiscal, con un fiscal amenazado que investiga el crimen organizado. Y fueron a la universidad más importante de este país. Y la rectora, no, 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 no se puede. No se puede. ¿Privada? No, no, estatal. Hasta que, estatal, dijo, ok, porque qué pedían, oiga, por favor, en esta pasada, hay que hacerle clases a él. No lo puedo tener con nadie más. O sea, imagínate, imagínate la locura de esta historia. Porque una familia, pero además, o sea, la señora, por suerte, pum, la trasladaron de un lugar a otro. Tuvo pega al tiro. Él siguió con pega. Pero, ¿y el cabro? ¿Y el Estado? O sea, no es que todo el Estado camina como para el mismo lado, como para tratar de evitar esta historia, pero parece que no. Entonces, ¿cachai? Que todo está como descoordinado. Claro, uno dice, no, si que la verdad es que esto es no, que pucha, que la inmigración, sí, bueno, yo no estoy en contra de la inmigración. ¿Me entendí? Pero también entiendo de que existe el crimen. ¿Me entendí? No son las cuales, porque el crimen existe, y eso no es, no es un tema que creo que nosotros debiéramos discutirlo. ¿Cachai? Yo creo que, yo creo que por lo pronto, después de la muerte de Pechi, que es el fiscal paraguayo, hubo aquí una, los fiscales se montaron en el macho, y eso significó un montón de cosas. Bueno, le llegaba a Ángel Valencia también, que viene con otro estilo, pero, pero son como de esas cuestiones que tú decís, pero ¿cómo? O sea, no hay un protocolo. O sea, se tuvo que cambiar de casa. Tuvieron que sacarle. De ciudad. ¿Quién corre con esa plata? El Ministerio Público. Y son lucas que, que así, así, o sea, sacá y pedís por acá, no es que tú, yo tenga, hola, tengo un ítem para el fiscal amenazado. No, 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 eso no era así. Mira. No es un ítem, no es un ítem así, tengo un ítem para los amenazados. Y entonces, no es la CIA, digamos. No, o sea, lo que pasa es que, claro, nosotros no somos un país como Gringolandia, donde para, para los efectos de la seguridad, es un billete sobre otro, ¿no? Claro. Pero, pero tú te das cuenta de que no todo está, así, apuntando hacia el mismo lado, o sea, porque, claro, tenís, obviamente, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, las policías, las Fuerzas Armadas, y, y la Agencia Nacional de Inteligencia, porque son los organismos que, finalmente, están en el lugar de la persecución penal de los delitos, y, y la, y la represión, ¿cachai? Pero resulta que, hay, esta cosa un poquito más grande. Imagínate que llegáis. ¿Por qué? una casa, perdón. Sí, una casa. Jorge, ¿no te, no te dieron miedo a escribir este libro? ¿No te da miedo? No. ¿No sientes miedo? Es que, si no, mira, yo tenía, yo estuve, yo estudié en el Arce, en la Universidad de Arce, a principios de los noventa, entonces, tenía un profesor, un profesor, ¿cómo se llama este cadáver? No me voy a acordar, pero decía, mira, ahora está preso el profesor. Ese es un profesor de reacción, Rolando Rojo, Rolando Rojo. ¿Rojo? ¿Qué otro le iba a tener? Y claro, y él, y él, y él, ¿sabe qué? Hay careras mucho más lucrativas. Se lo quería, usted pone, dos o tres, va a ganar mucho plata. Si usted es un buen jardinero, no va a tener ningún problema. Pero si usted, y da un montón de profesiones, pero si usted quiere hacer esto, bánquese la. Bánquese la que no va a ser nunca millonario, salvo que sea un ultra rostro de televisión, con, con el contrato con los, con las tiendas del retail, obviamente, sí, sí, ¿no? Pero, pero no es la realidad, y esto, y el periodismo no es fácil, no es fácil, es una cosa que además, uno va aprendiendo todos los días, que creo que es una de las gracias que tiene, pero, pero evidentemente puede ser peligroso igual, o sea, yo he tenido, igual, yo tomo medidas de seguridad igual, o sea, no, pero yo creo que, a ver, si tú me lo preguntan, no está en mi, no está en mi gen hoy, en el estar preocupado, o, o sentir miedo, porque creo que las historias están, por un lado, bien contadas, pero, cuando alguien te quiere matar, no te avisa. Claro. El que quiere hacerla bien, solo te mata. Claro. De todas maneras, ¿Miguel tiene alguna última pregunta? No, no, no. ¿O vamos a las secciones? Sí, 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 vamos a las secciones. Te vamos a invitar a las secciones, Jorge, mira, la primera se llama Fue sin querer queriendo, la mayor cagada que te mandaba aquí, ahora la podís contar con gracia, sin llorar, el error, qué sé yo, lo que no te, lo que es que la embarré, ¿sabes? y que te podés reír, pues, si la idea es reírse. Oye, a los periodistas nos pasan mucho esas cosas, po. Yo maté al Papa una hora antes, po. en la radio, 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 una vez me mandaron una reportera, a Fernando Jordán, el que estaba en Concon, supuestamente, cuando quedó la cabrera, ¿te acordás? Y conservando, y, y, no, 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 no salió nada, y entonces, fui a comer uno, uno, ahí, con el, con el chofer del móvil, a comer unos, unos, ¿cómo se llama? unos congrios, con Papo Mayo, y, y despaché, no, 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 no va a hablar, Fernando, no va a hablar, Fernando Jordán, no va a hablar, no va a hablar, no va a hablar. Vengo llegando a Santiago, vení a llegar a Santiago, que de verdad es que, en la costalita se ponía la portada de la segunda, antes, ¿te acordás? Ahora, observando Jordán, observando Jordán, rompe el silencio, la chica. Claro, no te explico, me llegaste a la radio. No, sabéis que tuve suerte, llegué a la radio, y habían envenenado en un supermercado, unos yogur, en un supermercado. Ah, los chiquitines. Los chiquitines. Claro, se arrepió, se arrepió. Sí, y se comió la pauta. Se comió la pauta, y me fui a la casa tranquilito, pero, son cosas que uno le, 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 la espina aquí en el corazón. Yo me acuerdo, estábamos en la Suprema, y, eh, había un, estaba el desafuero de un diputino, era senador, parece, pero era, ¿cómo se llama? A ver, no me acuerdo en este instante, eh, bueno, era el desafuero de un senador, y empezamos a preguntarle a los ministros, y, uno, nos dijo que lo habían desaforado. Ya. y es la locura, yo, con otro colega de radio, y, con otro colega de, de medio escrito, no los voy a mencionar, ¿para qué? Bueno, lo dimos por desaforado. Tal cual. Y no lo desaforaron. Sí, pero es que, en el, uno de ellos va, y este doctor, le acababa de subir, y otra jada era el mostrador, le acababa de subir a la portada, y un colega logra hablar con otro ministro, y le dice, no, le dice, si no, nos lo desaforamos. Ay, agarra la cabeza y llamaba, no bajen, bajen, bajen la portada, bajen la portada. Pues sí, mira, yo, mira, mi jefe en ese tiempo me quería mucho, porque de lo que yo me habría dado una, yo mismo me habría dado una chuleta. Claro, una chuleta para atrás. Claro, me habría echado el mismo, pero son como, claro, el anecdotario, o sea, esas cosas pasan. Miren, miles, sobre todo porque eran, era, eran tiempos donde, como no existía WhatsApp, no existía internet, no existía nada. No había internet, no había cómo corroborar en el minuto. Analógico, analógico o analógico. Claro. Estoy hablando de esto cuando, ya vi un poco de internet, estoy hablando del 2002, porque tú ya vi internet, pero para la parte de internet que hay hoy, entendí, o sea, yo no tenía WhatsApp, WhatsApp, o sea, casi que tener mensajes de texto, era caro. Sí, bueno. El party pace, el que llama pala, no había sido instalado hacía mucho tiempo. Y los planes tenía, me acuerdo, un Nokia este, indecente, muy buen teléfono, yo no siempre, pero claro, lo veo, lo veo al lado, esta maravilla que tengo, que hace todo, si va a café. Pero era un reporteo que tenía, por lo demás, un gran, un anticismo que era distinto. Mística. Mística, claro. Yo idea, yo no sé si tú, a mí me sorprende mucho que ahora en los medios, puta parece, no tengo idea, la tercera, y dice, como dijo, Joaquín Lavin en el Mercurio, eso era ante indecible, era inaceptable, desde el honor, digamos, conceder el crédito, ocho meses, claro, era imposible, era un código de honor. Absolutamente necesario, o sea, a mí, claro, si fueran declaraciones de, de George Bush, no tengo idea. Pero, pero, pero si lo citaba, era porque había que citarlo, pero, pero yo en la, en la época aprendí una cosa que, bueno, yo era cabro, era la primera vez que hacía peronismo escrito, era el año noventa y seis, y, y tuve un jefe, que me dijo, weón, mira, esta historia es súper fácil, te golpearon, te va a pasar toda la vida, la idea es que nunca te pasara, pero como son los realtos, pero hay que aprender a sacarse el golpe, y esa era la historia, ¿cómo le dais una cosa? Que, a lo mejor este tipo tenía hasta acá, pero resulta que, esta otra parte de la historia, que venía para acá, esta vuelta que tú le podías dar, podía llegar a ser incluso mejor, que la anterior, más interesante que la otra, claro, estábamos viendo la historia del cabro Carrera, por ejemplo, y de pronto aparece, claro, porque hay un contador, y está preso en Colina, puti, desaparecía el nombre del tipo, lo que había hecho, todo, yo he chacado, entonces mi jefe me dice, bueno, anda a entrevistarlo, anda a entrevistar al contador, claro, chucha, ya, ¿qué? ¿el contador en la controntera? Bueno, o sea, y según yo trabajaba en esta historia, yo no soy narco, yo hacía contabilidad en una empresa, bueno, y el tipo cuenta su verdad, y todo, finalmente lo absolvieron, y todo, pero, hablábamos antes, claro, pero yo tenía, yo tenía, hablando al contador de la mafia, exacto, tú vayas un paso más adelante después, y siempre se puede revertir un golpe, pero hoy día, yo siento que eso, eso no está pasando, o sea, no, 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 lo que me da lata, lo que me da lata de esta historia, es que, habiendo muchos más medios, medios tecnológicos, para buscar más información, y mejor información, de tu competencia, las empresas de comunicaciones, y los departamentos de comunicaciones, desde el estallido social para adelante, han hecho, se han hecho la América, la América, porque además, es la papa, con el teletrabajo, claro, y, no, no, yo te mando ya, exceso fiscal, diga, claro, y tú veí, en la, en todos los canales televisivos, la misma imagen, el mismo audio, y todos dicen lo mismo, entonces, esta cara no es de viejo mierda, no es de viejo mierda, no, 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 yo estoy de acuerdo, pero, pero, pero yo todavía tengo algo de esperanza, cada vez menos, ¿no? Yo creo que si, la Z no sea igual que la, que la, claro, que los medios se han transformado en reproductores de, de comunicados, aquí hay, hay nivel, la próxima sección se llama plata perdida, lo penca, lo fome que te dio en los últimos días, este es un programa grabado que va a salir probablemente el próximo lunes, pero, pero lo que te dio rabia, dolor de cabeza, lo que te generó acidez, lo que te hizo despertar con un malestar, lo que, oh, pues si no, esto no puede ser, bueno, si quieres te doy un ejemplo, o Miguel, tú tienes uno, ya, un ejemplo, el domingo, la, el domingo de la semana pasada, eh, o sea, más bien me levanté enchuchado, eso, que es una situación bien particular, y que además, estúpidamente periodística, el domingo de la semana pasada, publiqué un, una, un reportaje en, en el mostrador, sobre que, eh, la fiscalía bielorrusa, buscaba en Chile, eh, nazis, laboradores letones, de la SS nazi, y que habían matado gente en Bielorrusia, una cosa absolutamente rebuscada, si tú me lo preguntas, pero, pero que tiene que ver como con esos grandes temas históricos, ¿no? Bueno, la historia se publicó, logré, porque, ¿qué tenía yo, antes de publicar eso? Un dato, un dato, bueno, no tenía más, mira, fui a preguntarme, fui a dar vueltas por la Suprema, no, me fue bien, y tenía cuatro datos, pero yo decía, ¿cómo voy a escribir esta historia que es más grande? Era lo de Hitler, pues, bueno, de pronto, me pegó el alcachofazo, y digo, ¿cómo tan pelotudo, no había llamado a esa persona que tenía que llamar, y que la conozco hace 30 años, y tengo un nivel de confianza con esa persona gigante? Héctor Cruzaz, no, 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 mira, es que son, son de esos, de esas fuentes así, perfecto, sí, sí, entiendo, pero al día sí, bueno, logro conseguirme la información, y al día siguiente me levanté, así, amargado, enojado, ¿ah? Desde el fondo, como mirándome al espejo, bueno, tuviste la historia tres semanas, ¿ah? y como tan hueón, porque esa es la verdad, como tan hueón, ¿cómo, como no, cómo no enganchaste? ¿Cómo no? Tres semanas perdidas, en darle vuelta, el cómo, el cómo, el cómo, el cómo, el cómo, y la verdad, me levanté enojado, me levanté enojado conmigo mismo, ¿achai? Así como mirándome al espejo, ¿ah? como para pegarme, pegarme mis chachazos, así como mitad de quieto, ¿achai? Claro, claro. Pero eso sí, bueno, y lo otro, claro, el tema de Israel y Palestina, que ya, que se tiene, o sea, el nivel, el nivel de demencia, o sea, supera, supera, bueno, o sea, yo, es como, esto es una estupidez la que voy a decir, pero es como, o sea, van a haber más, si, si, si tomamos de aquí un rato más, como van las cosas, va a haber la misma cantidad de muerte que, que en la guerra con Ucrania, ¿entendés? Entonces, tú decís, o sea, hasta el miércoles de la semana pasada, había el doble que la Torre Gimela, ¿ah? Y en nada, en nada, en dos días, había tres días, pues sí, y niños, mujeres, o sea, yo aquí no estoy tomando partido por nadie, porque me parece que en la zona, por supuesto, son, a mí no, están todos piteados, están todos locos, tienen su tema religioso, lamentablemente, son pueblos guerreros, y a mí la verdad es que me da mucha pena, porque hay, y eso no va a terminar nunca, lamentablemente, eso, eso, eso como que, así como que, y ya como que no quiero verlo, porque, hace como, yo me acuerdo, los ochenta, cuando mostraban estas imágenes, bueno, de los niños, muriéndose de hambre, en Biafra, ¿no? Veía estos niños, que eran unos pedacitos de hueso, así, bueno, ni como que quedé, no sé si es la palabra traumado, pero, siempre me quedó esa imagen, y, y como que todo eso pasa allá, y, la verdad, por suerte que pasa allá, ¿me entendí? Para nosotros, es muy bueno, pero, pero el nivel de locura, yo creo que eso también me ha tenido así como, o sea, ya el hecho de tener que hablarlo, ¿me entendí? Sí, claro, violenta, y, y como que, no sé, como que hay gente que defiende un band, y, ¿no? No, 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 ¿me entendí? O sea, pienso en los israelíes, llegan unos tipos, hacen eso, voy a decir que no se defiendan, pero ya eso, ese es el vínculo, el vínculo, ahí ya es donde, no, ya no, no corre nada, pero eso lo que hemos tenido así como con la guata, no, es violento, demasiado violento, Miguel, Miguel, ¿tu plata perdida? No, plata perdida es solamente, cuando se, esto, el café literario que se hizo en Plaza Justamante, lo inauguraron, te quedó bonito, no pasó ni dos horas, lo rayaron, lo vandalizaron, entonces, nosotros no tenemos lo que, mira, yo, yo, hace mucho tiempo atrás, yo con mi señora fuimos a Arequipa, y en Arequipa, yo no vi ningún edificio rayado, ninguno, acá, en todos los, los, los edificios, están vandalizados, pasas por, por, por el, cuánto se llama por, por, eh, el palacio, del club de la unión, el palacio del club de la unión, a metros de, de la, de la moneda, todo vandalizado, hasta con olor a orina, entonces, no, no tenemos una, una, de cuidar nuestro patrimonio, independiente, que si tú no quieres leer, da lo mismo, pero es algo que la comunidad se le está dando, para que la gente que realmente quiere leer, o tomar un café, o hacer tertulia, puede estar ahí, pero, lo primero que hace, vandalizar, yo creo que, nuestra sociedad está contaminada, y está podria, y yo creo que eso, es un, es más que nada, más que nada, es nuestra sociedad, no es, no, que es la derecha, la izquierda, no, es la sociedad en sí que está enferma, eso. Mi padre perdida, es este señor, ¿te ve o no? La roulette. Que la semana pasada, una entrevista en la radio de agricultura, y dice, el llamado es que nadie, que haya votado rechazo, la vez anterior, deje de votar a favor. Y dice cosas impresionantes, yo creo que el texto constitucional, que está quedando, es uno que ayuda al país, a vivir con más seguridad, con más orden, un país que permite el mayor progreso, vivir en paz, por lo tanto, yo creo que eso es lo que los chilenos, quieren en una esencia, o sea, perdón, weón, aunque tuvo un discurso contrario, a cambiar la constitución, del año 80, toda la vida, que dijo, la constitución no cambia, no cambia, no mejora los problemas del día a día, la gente es tonta, la gente cree que la constitución va solucionando sus problemas, la constitución no soluciona ni las pensiones, ni los sueldos, ni la FP, no soluciona nada, y ahora que sus amigos están escribiendo la constitución, te venía a mandar esta, la roulette, ¿cómo soy tan carebaja, weón? Le hiciste daño al país, y le hiciste daño al propio Piñera, weón, si eres el peor consejero que un presidente puede tener, no puedes ser tan carepado, tan indecente, tan inmoral, tan poco ético, la constitución era intocable, ¿cierto? La vez pasada, la constitución no sirve para nada, ¿ah? Pero mira el absurdo, el absurdo, de la constitución que no sabemos que si va a salir o no, en donde ahora la gente no quiere esta constitución, paulatinamente, las señales, las señales, las señales, la presidenta del PS ya le puso castitución, que fue un muy buen mote, pero puede llegar al absurdo de que de verdad, mejor nos quedamos con la anterior, que la última firma de la constitución es del lago, pero parece que con la otra, a palo, o como haya sido, logramos más cosas que vamos a hacer con esta. Está bien, pero que yo voy más que al texto, Jorge, voy a la conducta de este señor, o sea, no podí estar pregonando durante un tiempo que la constitución del ochenta es intocable, mira lo que dice, y que si se cambiaba la constitución del ochenta, el voto de rechazo, por supuesto, era, se venía el infierno, la derecha vende miedo, la derecha, lo que más, vende más miedo que la suba y pilla en el centro, bueno, aquí en Plaza Egaña, se vende más caliente el miedo a los temerosos, pero dice, dice este en el gúmeno, que es la roulette, porque si no se viene un tiempo de incertidumbre, va a haber mucha incertidumbre, no va a haber inversión, o sea, corta la roulette, o sea, no solamente él, son muchos de ellos, muchos de la derecha, tontita y fanática, ¿cachai? No, no, a mí me parece inaceptable esta declaración, no me parece para nada épica, pero nos tenemos que ir con algo bueno, no nos podemos seguir amargando, ¿no es cierto? Hay una sección que se llama te la compro, lo que te gustó, lo que te emocionó Jorge, lo que te hizo vender un cigarro, es decir, cosa que me va más linda, algo más lindo del mundo, qué cosa más buena. Es que, ¿sabes qué más es que yo, yo como reviso todos los días, las redes? Cuesta mucho. Sí, sí, pero es que, yo creo que, a mi cincuenta y tres, ya me estoy, me estoy volviendo cada vez más, más, estoy envejeciendo cada día más, ¿no? Y una de las cosas, es como, que, en Instagram hay una cuenta, donde hay personas que salvan animales, ¿no? Ya. Y entonces, había un colibrí, una cosa de este porte, pequeñita, veía y hacía así, y ya estaba, ya estaba como, yo creo que se iba a morir, porque ya, trataba, trataba de volar, y además que, si, si no mueven las alas, no puede, entonces quedan quietos, parte de mover las alas, es por cómo funcionan tan bien, eh, eh, y entonces, había quedado agarrado, por un alambrito, o sea, un hilo, en una, se había parado en un lugar, y un hilo que había ahí, le había dejado la patita agarrada, y pasó un tipo, se bajó del auto, sacó una, sacó la patita, le enderezó la patita, porque la tenía muy doblada, y se fue, y el pajarito después se desolvió, y como que le voló un rato ahí, ¿en serio? Mira, a mí esas cosas, atroz, como que, qué buena, ¿no? Qué buena, qué buena, que alguien además, maravilla, aparece en otro, que salvan alces, baño elefante, o sos panda, ¿no? Lo que me pasa, que cada vez que veo eso, así como que digo, como que, tiendo a tener ese, ese tramo de, de que aún tengo cierta confianza, en la humanidad. Y eso es sensibilidad, para una persona sensible, eso lo, lo emoción y lo motiva. Miguel, ¿cuál es tu, linda la historia, Jorge, ¿eh? Sí, también, bien. No, ahora ha sido un arco, el colibrio, espero que no ha sido un arco, el colibrio, pero bueno. No, mira. Está jalando de un arco, de una, de un amapola, de opio. De opio. Mira, la, escucha, la noticia positiva, es que la facha aparte, de traer a, a las personas, que están en el conflicto de, de, de allá, de, de Israel, también, la facha, dijo, dio un comunicado, que también trajo tres animalitos, tres perritos. Entonces, que si no, se los traían, se iban a morir, o se iban a perder. Entonces, se lo trajeron las familias, que en, en misiones humanitarias, no, como el viejo que dijo, que no le habían puesto un buen hotel, y que un avión, le, le, que por la edad que tiene, y toda la, eso es un viejo de mierda, pero, ¡Somos una manga de chucha, su madre! Pero la facha, a pesar de todo, con todas las cosas, le trajo los, trajo tres perritos, de, de familiares, que, que tuvieron, de chilenos, que viven en Israel, que se, volvieron acá a Chile. Eso. Bonito, bonita historia. Mi, te la compro, mi noticia positiva, de los últimos días, es bastante evidente, y la voy a mostrar. El ascenso es un grande, ¿qué querís que te diga? Soy hincha de Cobreloa, desde los siete años, fui socio, porque mi mamá trabajaba en Chucky, yo nací en Chucky, viví en Calama hasta los seis años, después de Antofagasta, soy hincha toda la vida de Cobreloa. Y lo que pasó la semana pasada, en, 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 en Talca, en Ranger, fue una cosa épica, maravillosa, en el último minuto, ganar, en fin, por eso, para mí, este, lo más positivo de los últimos días. Jorge Molina Sangüesa, el programa más largo que hemos hecho, de manos libres, aquí en elpensador.io, capaz que lo saquemos entero, eso lo decía el director de artístico, el Eduardo Ravani, que tenemos acá, y, y, y también lo conversa con Álvaro Medina, Alvarito Medina, productor de niños. Muchas gracias, Jorge, por esta conversación, eh, que queremos seguir teniendo, probablemente, en unos segundos, en unos segundos, el, 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 es un dandy, es un dandy, un dandy, sí, es un dandy. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es que hay un, hay un viejo libro, ¿cómo se llama? El Gran Gatsby. El, el, el gran Gatsby. Y sin pelarlo, y sin pelarlo, pero en su, en su foto de, de Twitter, ahora X, está con un humita, pues, qué más, qué dandy. Bueno, humita, sabemos lo que son las humitas, pues, en Chile. Y amigo, muchas gracias por estar aquí en Manos Libres, por un periodismo de día independiente. ¿Ah? ¿Te gustó? ¿Lo pasaste bien? Sí, no, lo pasé impresionantemente bien, que bueno, además, es como se llama, eh, relajado el formato igual. Sí, hay mucha información, pero es relajado el formato. No es necesario ser como Mochatti, como la, Mónica Pérez, o que en fin, como los otros francotiradores, para sacar buen contenido, no es necesario. A veces en la buena onda y en el relajo, también se puede obtener buenos titulares, buenas cuñas, y buen contenido de noticias. Esa es nuestra apuesta. Ya pues, nos vemos, que estén bien. Que estén bien. Muchas gracias, cuídense, que estén bien. Gracias por la explicación, que estén bien todos. A ti un poquito, un abrazo. Saludos, Álvaro. Saludos, Felipe. rey, ay, ay. ¡Gracias!